Desde el PSOE de Ceuta, hoy estamos aquí en el Ayuntamiento y hemos estado con todos los compañeros de la empresa OIMASA por la negociación de su convenio. Una negociación que yo mismo he podido llevar y trabajar para que saliera adelante. Un convenio que nos ha negociado desde el año 2009 y por lo tanto es justo la reivindicación de estos trabajadores que a día de hoy siguen sin tener un convenio actualizado. Por tanto, el PSOE, como he dicho al comenzar mi intervención, vamos a apoyar a estos trabajadores, pero no solamente eso, para que ese convenio salga adelante, sino que también vamos a condicionar los presupuestos de la ciudad a que ese convenio sea aprobado lo antes posible y esos trabajadores tengan esas mejoras sociales y económicas que se merecen que desde el año 2019 vienen arrastrando.